Vamos a esta fantástica demostración en que veremos al Mocho Cota que es el capitán de un bando y Ringo Mendoza el capitán del otro. Ve usted que hermosas cabelleras, aquí está el Mocho Cota, disfrazado como Sioux. En ocasiones es Don Juan Tenorio, Gaucho, Zimbá del Marino, el Monje Loco, el Cardenal Richelieu, el Mandarín, el Pastorcito, pero hoy subió con un disfraz hermosísimo de Sioux. Hay una vieja rivalidad entre el último dragón y el Mocho Cota. Yo nos equivocamos, Doctor Morales, o muy pronto el Mocho Cota empezará a ser de las suyas con último dragón porque le gusta mucho barrer el ring con los orientales. Ve a usted, aquí tenemos al Negro Casas, el campeón del mundo que ha reconquistado el cetro, que es el último dragón, compañero Linares. Así es, Marqués, amigos de Televisa. Instalados en este local, Aborvental Arena México, una lucha en relevos australianos, a dos de tres y sin límite de tiempo. Aparece el Negro Casas y aparece el Monarco Universal de peso medio, pero no de la NWA, como dijo el anunciador en turno, sino de la UWA. Recuperó el cinturón, derrotó a Sufisano Ishin Riki. Aquí está el japonés. Una batalla de corte internacional. El Negro Casas, experimentado. Buen luchador este Pepe Negro Casas. Ha paseado la figura, la grandeza por muchísimos lugares del mundo. Allá en Japón. Es recorocido ampliamente y se mete ya al Bochocota. Eso molesta a Silver King. Vean ustedes, ha ido hasta la esquina ruda. A perseguir al Bochocota. Bueno, pues, vaya manera de iniciar esta confrontación en relevos australianos. Los referis Rafael y el güero de charcas, Don Roberto Rangel. Algo le dijo por ahí el último dragón al Bochocota. Ahí está nuevamente frente al Negro Casas. La doble Nelson, cambia ahora, un candado volador por parte del japonés. Candado a la cabeza. Y vean ustedes, se mete el Bochocota. Echando aquí a perder la fiesta. Vamos a ver. El Negro Casas, algo le está indicando que sucede ahí a Andrés Maroñas. Bien, ahí se acercó el Negro Casas y le dijo a Bochocota, mira, por favor, lo que tú comentabas, Miguel. A ti nada mete, no eches a perder la fiesta. Tan bonito que lo estaba haciendo el Negro Casas. Aquí está demostrado que uno de los grandes de la lucha libre es precisamente el Negro Casas. Un luchador experimentado. Un hombre que sabe proyectar. Un hombre que es querido por la afición a este Negro Casas. Ahora castigando a Último Dragón. Es lo que el público quería ver. A un Negro Casas que se enfrentara en un mano a mano a Último Dragón. Es el campeón, bueno, pues ahora seguramente puede pedir la oportunidad este Negro Casas Alfonso Morales. Totalmente de acuerdo, Baroña. Es de lo más cuerdo que ha escuchado cuando, amables amigos de Televisa, estamos en el arranque. Esta estupenda confrontación. Aquí está la amalgama del enorme talento rudo. Con un Negro Casas que se coloca como el rudo número uno de México. La chispa y la oportunidad de este Manuel Cotasoto. El del fuerte Sinaloa y el carisma del escándalo de este Andrés Richa con Sanga de la Chicara. Ya se están peleando los nenes de Marón y en Miguel. Bueno, pues, ni ellos mismos se soportan. Vean ustedes. Lo que pasa es que el Negro Casas tiene mucha clase y no necesita de esas ayudas. Él puede hacerle frente al Último Dragón. Le ha molestado esa situación ahí. Le está reclamando ahí al metiche del Mocho Cota. Pero cuidado porque está solo ahí en Negro Casas. Ya conocemos la gran sociedad del Mocho. Y Sangre Chicana. Ahí está la magia de la repetición. Bueno, pues, ¿qué le parece esto, mago? Usted se iba a disculpar al Mocho, ¿verdad? Bueno, el Mocho Cota, pues, hace sus jugarretas. Es un bebito arriba del ring. Tiene solamente una mano. La otra prácticamente no tiene dedos. Aquí abren en compás, mientras tanto, a la Sangre Chicana. Pero veíamos venir el viejo pique que tiene justamente el Mocho Cota. Sin respetar la categoría de la Sangre Azul del luchador japonés, que es el Último Dragón. Y le dio varias patadas ya a Doctor Morales. El Mocho Cota, pues, ahí va a ser de las suyas. Es un niño que juega arriba del ring. Hace jugarretas, señor Maroñas. Así es, Marqués, totalmente de acuerdo con usted. Ahora que el negro Casas le quería tapar la boca a más de cinco, que los rudos no saben luchar, él pidió la oportunidad. Aquí aparece nuevamente el Mocho Cota, pero ahora sí es sorprendido ahí por la astucia de este ringo Mendoza. La doble Nelson por parte del hombre del paredón. Y aquí está la patada de la Filomena por parte de este ringo Mendoza. Pues ahora sí madrugaron al amo del tercer acto, como dijera el Marqués. Pero aquí en la escena seguramente va a aparecer el negro Casas. Se está levantando aquí al Mocho Cota. Está diciendo que vaya a luchar. No hace el relevo ahora el negro Casas. ¿Qué te parece, Alfonso? Es que algo va a suceder aquí. El Mocho Cota, vaya puño. Estamos viendo amables amigos de Silberti. Auténtica figura del pancracio a nivel nacional. Vean la manada como es de Manuel el Mocho Cota. Ex campeón mundial de los pesos vueltes. Se está yendo en banda para que vean. Vaya. Vaya filma, vaya manera. Esto creció el mi estimado Miguel de Arturo Casco la fiera. Ahí está Silberti a perseguir a Manuel Cota Soto. Acciones abajo del cuadrilátero. Ha bajado ya Roberto Rangel imitándolos a que suban al ring. Pero pues, que se ha armado. Están muy pendientes de la tercia ruda de esa sociedad. Los que sí se entienden muy bien, grandes amigos, Chicana y el Mocho Cota. Pero con el negro Casas, pues ya vimos que no va a funcionar la sociedad. Aunque tratándose de rudos, pues todo puede suceder. Aquí está el último dragón y el negro Casas. Los dos hombres que se han encontrado en infinidad de ocasiones aquí en nuestro México y también en Japón. La batada con tiro por parte del último dragón. Sin alcanzar a ser la clásica Filomena. Este es un lance muy de el último dragón. Ver ustedes. Ahora le falla. Ya lo conoce perfectamente el negro Casas. Candado volador. La tijera ahí al cuello y se gira muy bien el japonés. La cruceta. Los tirantes ahí a los brazos y se mete sangre Chicana al rescate del negro Casas. Está molesto el negro. Cuando aparece Ringo Mendoza. Esquivando perfectamente el tirabuzón de Ringo para Chicana. Y la patada de Silver King para el Mocho Cota. Vamos a ver esto. Desducadora terrible. Ahí está la rana invertida. Y el negro Casas ni se metió. Allá al fondo. Observó la escena. Muy bien ha estado Ringo Mendoza hasta el momento. En lo poco que tenemos de la batalla. Una caída únicamente. Vemos el rostro del negro Casas. Muy bien se ha visto. Gerardo Jacobo Contreras. Ringo Mendoza. Silver King. Y ni qué decir de el último dragón. Cuando vemos aquí la magia de la repetición. Ver ustedes. Qué manera de atrapar ahí Ringo a Chicana con ese tirabuzón. La patada al rostro de Silver King. Después la desducadora para quedar finalmente con esa ran invertida. Tres segundos que marca el reglamento. Estaban cambiando malas palabras en cierta forma el Mochocota. Y nada menos que con su compañero de equipo que no le gustó mucho al negro que interviniera. Aquí tenemos el duelo. Cuidado con el Mochocota porque empieza a brillar siempre en el segundo. Y es el amo del tercer acto generalmente. Porque el Mochocota su voluntad apasiona. Se impone como un poder hipnótico. Algo tiene tan pequeñito. Y mire usted cómo va a tratar aquí al campeón del mundo. ¡Ay qué patada le dieron señor Maroñas! Hasta a mí me dolió. Bien nos da mucho gusto. Mi querido Marqués que le gusten los rudos. Y que le guste a este Mochocota porque es un luchador sensacional, extraordinario. Lleno de coraje, de pundonor. Y con 20 años más que Silver King le lucha de tú a tú. Ahora estamos viendo a Ringo Mendoza y a Sangre Chicana. Un hombre con experiencia. Bueno los dos con mucha experiencia. Pero Sangre Chicana en cualquier momento puede desequilibrar esta batalla. Aquí aparece con las patadas. Hay que recordar que este Sangre Chicana es zurdo. Así que la patada bien por parte de este Sangre Chicana. Ahora dos luchadores muy rápidos arriba del cuadrilátero. Silver King y el Negro Casas. Ahí lo lleva al esquinero la patada muy hábil por parte de Silver King. Repite la dosis. Aquí el candado pero rápidamente lo proyecta el Negro Casas. Mucha velocidad y agilidad. Se está dejando ver este Negro Casas. Que forma de luchar con el coraje y la determinación. Es por eso que quería que lo dejaran solo Alfonso. Segunda, segunda caída Maroñas. ¡Vaya manera! Algo está sucediendo. Algo extraño. Hay amables heridos cuando el Negro Casas. El auténtico Negro 440. La gente ya se entregó. Vamos a la repetición. Vean ustedes la forma como proyecta el juego de cuerdas a Silver King. Aquí va a detener a este que es el del fuerte Sinaloa. Algo, algo flote en el ambiente. No es Alelí. No son lilas. No son franguesas, mi querido Marqué. Sí, porque ahí están en este instante. Este es el sangre chicana. Este es el sangre chicana. Pero veíamos en el rincón allá cambiando palabras al Mochocota con el Negro Casas. En la primera caída, el Mochocota lo protegió a su manera. Se molestó el Negro Casas y después tú apreciaste perfectamente que le detuvo la mano para que lo patearan salvajemente, señor Maroñas. Es cierto, mi querido Marqués, algo está flotando en el ambiente. No vaya a ser que el Negro Casas quiera ir al bando de los técnicos porque lo vemos muy mesurado. Un hombre que ha querido demostrar que es un gran luchador, Alfonso. Eso es indiscutible, mi querido Maroña. Vámonos con este que es el rey del escándalo. Vean el negro 440 que se voltea. Mientras tanto, Andrés Richardson, sangre chicana, aquí aparece. Este que es un extraordinario gladiador de enorme fama internacional. Aquí recuerda las veces, mi querido Miguel, que se enfrentó este último dragón y el negro 440 ahí en Tokio. Sí, brindando una excelente demostración ahí. Cuando ya ha eliminado el negro Casas al último dragón. El eliminado también Silver King, Ringo Mendoza en malas condiciones. La lucha se está emparejando. A pesar de las diferencias ahí entre chicana y el bocho. Con Pepe, el negro Casas. Vamos a llevarles, amigos, la magia de la repetición. Vamos a observar esto. Vale la pena vivir nuevamente la emoción. La parte culminante de la segunda caída. Decía yo, a pesar de los problemas, de los rubos, pudieron agenciarse la caída. Las espadas claras para Ringo. La deseducadora del negro mete ahí el pie. Debería ver ustedes esta cruceta y jalando a manera de cangrejo. Ahí está el negro Casas dando cuenta de el japonés. El centón del bocho Cota ahí contra el de Vezcala de la Asunción. Bueno, lo que sucede es que siempre le hemos reconocido a la clase al negro Casas. No es la primera vez. Siento que es demasiado, es demasiado el negro Casas para estar en aquella esquina, Marqués. Pues sí, había algo de traición ahí porque todo el descanso está protestando el mocho Cota de la actuación del negro Casas. El mocho Cota brilló ya en la segunda caída y puso fuera de combate nada menos que a Ringo Mendoza. Vean usted qué diferencia de peso el bebito manejando así a un auténtico peso completo, señor Maroñas. Y definitivamente, Marqués, bien se ha visto el mocho Cota. Nos vamos a las acciones de esta tercera caída. Vamos a ver si cambia la tónica en esta tercera caída y si el negro Casas se une a sus compañeros. Algo está pasando. El público así lo siente y es por eso que mucha gente guarda silencio. Pero porque quieren al negro Casas no vaya a pasarse al bando de los técnicos. Eso sí, nadie lo va a permitir, Alfonso. Me quiero imaginar quién lo va a impedir, Maroñas. Nada más todo el público que se ha reunido aquí en la Catedral de la Lucha Libre. Todo el público es científico. No es cierto, no es cierto. La gente ama a los rudos. ¡Qué bárbaro, Maroñas! Mientras tanto, en el ocaso de su vida hormonal, Maroñas dice que todo mundo, que todo mundo es rudo, mi querido Miguel. Bueno, pues quién sabe de qué agüita le puso ahí a su café Maroñas. Le dieron esa agüita de los chochos homeopáticos. Fue al negro Casas. Tiró los chochitos y nada más se quedó con el caldito. Bueno, ahí está el negro Casas. Sigue los problemas ahí con el mocho. Bueno, pues auténtico lío de lavadero. Pero ahí está el negro Casas. Vean ustedes, tiene con qué. El solito puede hacerle frente al japonés o a cualquiera. Ahí se lo lleva al toque de espaldas. Se mete Chicana. Y nuevamente el duelo del negro Casas y el japonés. ¿Qué pasa? Que el negro Casas quiere luchar. Quiere demostrar ahí los conocimientos, la clase. Siempre que se encuentra con el último dragón son luchas sensacionales. Se metió ya el bochocota. Ahí está llevando al último dragón a la esquina ruda para que golpee sangre Chicana. El amo del escándalo. Y proyectan al último dragón. Gol caída antebrazo. Se gira hacia afuera del cuadrilátero ya el último dragón. Cuando aparece Ringo Mendoza en un duelo clásico. Muchos años ya de los dos luchadores. Carreras paralelas. Las de Chicana y Ringo. Y el duelo de Silver King y el bochocota. Bueno pues, el mocho es el capitán de los rudos. Aquí está Silver King. ¿Qué va a hacer Silver? Atención a esto. Vean ustedes hacia el poste. Qué manera de proyectar ahí al bochocota, vago. Bueno, ahí tiene usted al mocho cota. Aparentemente noqueado. Aparentemente fuera de combate. Pero lo que le falta de peso, de estatura, le sobra de cerebro y de inteligencia. Ya verá usted como el mocho cota a final de cuentas va a hacer mucho daño arriba del ring. A pesar de que el negro Casas lo ha traicionado, señor Maroñas, en diferentes ocasiones. Bueno Marquez, si le llaman a eso técnicos. Vaya acción de Silver King proyectando a mocho cota. Pero vamos a ver si pueden reaccionar estos rudos que tienen con qué. Arriba del cuadrilátero de las acciones. Aquí quieren llevar a la rendición a mocho cota y a sangre Chicana. Pero son hombres corriosos, son hombres con fuerza. Afuera del cuadrilátero está el negro Casas y el japonés. Aquí vamos a ver, aquí hay espaldas, va a haber conteo. Vamos a ver si pueden culminar su obra. Dos segundos, tres segundos y están ganando los rudos. Hay un foul mi querido Miguel, pero sensacional. No te calientes granizo, hubo un foul artero. Un foul artero del mocho cota contra Silver King. Bueno, pues no pueden sentirse muy orgullosos los rudos.